¡Ahí va! ¡Hombre de Peñón, Uruguayos! ¡Sabido! ¡Los Uruguayos! ¡Mallá! ¡Mallá! ¡Sabrosa! ¡La mano del Sargaso! ¡Lleva la gente de Rosario! ¡Lleva la gente de Rosario! ¡Unos activos! ¡Sabrosa! ¡Qué bonita cumbia! ¡Oye! ¡La mano de Santa María del Monte! ¡Bajar, bajar! ¡Vamos a bailar! ¡Lleva la gente de Rosario! ¡Lleva la gente de Rosario! ¡No hay gente de Rosario! ¡Lleva la gente de Rosario! ¡Uy, lo soy! ¡Lleva la gente de Rosario! ¡Lleva gusta, rosa y rosa, rosa! ¡Lleva una como un género que quédilo! La banda bajontera ya, Lini Amundo, monumento presente, allá, allá, sí, sí, encantas. Para Richard Rompas, la organización espera y presente, allá, allá. ¡Oye qué sabor! ¡Ajá! Llegó mi gente de todas las cerdas, para Richard Rompas, para Marcos, para Santa Giorgia, ¡Ajá! ¡Saludos a todos! ¡Ajá! La banda de Santa María, ¡Ajá! Llegó mi gente de todas las cerdas, Llegó mi gente de todas las cerdas, para Marcos de Portales, ¡Eso es yo! ¡Mánuas de Vega! ¡Ajá! ¡Sabrosa! Llegó Martín Navarro, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Ajá! Aigado del sonido, sonido que es... ¡Changa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No vayas contigo! ¡Sí! La vez entre la Mohiquita la Bellya, hombre de Astraño, el chico const Iglesias discreo, pero no me ha importado resto. Se van a cumplir, diputados de esta manera iniciamos.